De corazón receso, puertorriqueños en el juego, juego te quemo, sientes el bass, HSP, Dolly Rewater, ay que paso, ay que paso, y para que salga pánico este año explotó, Sevilla pañe, así que cheque, no se te olvide porque voy a empezar y que juzguen, hasta que sientas el feeling, no murmures, hablando de canciones de las cuales a ti te aburren, yo sé que solo son cosas, y tu lo puedes notar, lo puedes notar y que pisa y lo joda, entrando por completo en mi zona, buscando la puerta para ver si abandonas el juego, yo hablo griego, si no bien claro, disfruta, y tú a los en la casa y te asusta, hay otro BEMC que se retira hoy, no pueden parar a la HSP, bar, y gente de 40 ya salió, y luego de que te saludo, doy la espalda, sabiendo que tres pasos más alante de mi habla, yo lo sé, yo lo sé, solo diga un sony, solo su pánico, su pánico, y sonando story, no tengo money, me gano el dinero como viste, solo tengo el tiempo para te advertirte, en ese trono que piensas ser dueño, despierten hijo mío que solo es un sueño, cheque, la llama que enciende mi mente, te pone impaciente y a mi más de mentir lo sientes, cada ratito es más fuerte, que no acabe contigo, pues tú tienes suerte, no hay agua que pueda apagarme, ni un cojerto muro podrá mi papá pararme, cuando lo siento, bendito pobre diablo, no vale truco viejo que los viejos que son sabios, hay otro BEMC que se retira hoy, no pueden parar a la HSP, bar, y gente de 40 ya salió,